Gobernador Gustavo Valdés, en la localidad de Santo Tomé, aniversario fundacional, compartiendo dos jornadas de trabajo aquí. Bueno, el día de ayer, efectivamente, trabajando lo que tiene que ver una gestión juntamente con el municipio, con inauguraciones que son fundamentales para Santo Tomé y con la Universidad Nacional Nordeste recorriendo lo que es el predio del Automóvil Club, el ex hotel del Automóvil Club, que le pertenece a Lotería Correntina, donde vamos a estar proyectando ya las obras que necesitamos para expandir y tener mayor presencia en la Universidad Nacional Nordeste en la localidad de Santo Tomé y convertirla en un polo de educación y conocimiento que es fundamental para toda la región. Las obras que se inauguraron en el día de ayer y además el tema de la universidad es parte de la palabra empeñada también durante los tiempos de la campaña. Mirá, lo hemos trabajado con planificaciones de objetivos, de extender la universidad, el conocimiento superior en toda la provincia. Uno de los puntos es Santo Tomé, pero también estamos haciendo un gran trabajo en la etapa anterior a donde inauguramos un centro educativo en Paso de los Libres y con Miguel Oliveri también en Montecaseros y también vamos a ir a Goya y Tuzengó donde nosotros le queremos dar mayor territorialidad al conocimiento superior. Gobernador, ¿qué representa para usted estar hoy aquí en esta fiesta de refundación de Santo Tomé con esta correntinidad, estando tan cerca de la frontera, pero que este pueblo conserva su identidad? Bueno, esto es uno de los pueblos jesuíticos, como verán, con una fundación de la graña pero que tenía su antecedente de fundaciones inmediatas, ¿no? Que eran estancias chapelluanas donde tanto San Borja como Santo Tomé tenían que ver con eso, ¿no? Con lo que eran las viejas misiones jesuíticas. Y bueno, hoy esto tiene una gran potencia porque tiene identidad cultural, tiene fuerza. Es una localidad que está alejada a 400 kilómetros de la capital y que nosotros tenemos que tener mayor presencia, sobre todo en todas las localidades que están en la costa de Uruguay, como lo venimos haciendo en el caso de San Carlos, Llevi, Santo Tomé, La Cruz, Alvear, Virasoro, Montecasero. Darle fuerza, que es lo que estamos buscando, el paso de los libres, por supuesto. Claro, porque están con el tema este que usted acaba de hablar, de la universidad, ¿no? Que va a ser un polo de atracción también para aquellos correntinos que están más cerca de aquí que de Corrientes. Bueno, eso es lo que estamos buscando con la creación de la universidad. Gobernador, retomo el tema jesuítico guaraní. La costa del Uruguay, particularmente esta localidad, tiene la doble potencialidad. La posibilidad de recuperar esto que tiene que ver con las misiones, pero la posibilidad de la cercanía con Iberá. Bueno, del lado del Paraná hacer pesca de Iberá y de este lado misiones jesuíticas y lo que son las ruinas jesuíticas de lo que quedó, aquel imperio jesuítico, para decirlo de alguna manera, o aquella mision es jesuítica y que nosotros podamos combinarlo también con los esteros. Nos mencionó el intendente, Swaig, que van a enripiar para que el portal Galarza sea más accesible y así, desde aquí, poder ir hasta el portal Galarza. Mire, nosotros estamos trabajando sobre la... Nuevamente el enripiado. Ya está enripiado. Lo estamos haciendo, la ruta 40 hasta la 41. De la 14, vamos con la ruta 40, que vamos a estar haciendo un ripio de mayor extensión, porque hay también masa forestal importante. Y el enripiado está viniendo de Pellegrini hasta la intersección de la ruta 40 hasta la 41, que son importantes. Por supuesto que les vamos a seguir dando potencia a todo lo que es enripiado. Lo que trabajó con el rector de la universidad. El segundo paso será un diseño, la firma de un convenio. ¿Cómo lo planifica, gobernador? Bueno, lo vamos a estar proyectando, vamos a estar viendo la infraestructura. Ya estamos hablando de algunas carreras que tienen que ver con ingeniería, por ejemplo, industrial, para tratar de recuperar incluso el financiamiento de la carrera por alguna fuente de financiamiento, ya sea provincial como nacional, y comenzar a trabajar también con infraestructura, que va a ser fundamental. Y después oficios a término, que necesita la industria. Y tener una correlación entre lo que necesita la industria y lo que nosotros estamos formando, pero básicamente a término, que es lo que estamos buscando. Nunció también la creación en este lugar de uno de los cinco cuarteles de bomberos especializados en el tema forestal. Exactamente, Santo Tomé va a ser una de las sedes donde vamos a tener las brigadas forestales, uno de los departamentos más forestados de la provincia, conjuntamente con el de Itusengó, centro y sur, en la costa del Uruguay, con Paso de los Libres, donde vamos a estar poniendo las estaciones de bomberos especializados en la lucha contra el incendio forestal. El intendente habló de la necesidad de ese trabajo en conjunto con la provincia. Esta es una cuenca forestal, productiva, industrial, muy importante, que hacia el futuro, la verdad, que tiene muchas perspectivas de crecimiento. Estamos haciendo gestiones para generar un parque industrial en la zona de lo que es y tiene terreno el ejército, estamos en conversaciones, ojalá que podamos finalizar. Se dio curso a notas de todos los sectores donde estamos pidiendo, porque es un lugar estratégico y estamos buscando tener 200 a 400 hectáreas para tener un parque forestal que realmente sea importante.